Para un nuevo año y para los más chicos, llegó la más grande variedad y los mejores precios en juguetes. Juegos didácticos y para este verano, todos los accesorios de playa, todos los artículos para tu bebé, ropa para niños hasta los 6 años y las mejores líneas de productos. Aprovecha estas fiestas y regalale lo mejor a tus niños. El 31 de diciembre abrirá sus puertas en horario corrido. Cocochitos, La Plata 87.